El Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, estimó que la ocupación anual para Oaxaca en este 2014 oscilará entre el 44 y 45 por ciento. Todo dependerá de cómo cierren los principales vecinos turísticos en este mes de diciembre y los primeros días de enero de 2015. Según datos de la dependencia, de este 20 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015, se estima una derrama económica de 900 millones de pesos, una afluencia de turistas de 315 mil visitantes y en todo Oaxaca se espera tener una ocupación del 63 por ciento. En el caso de Huatulco, cerrar al 50 o 51 por ciento promedio es muy bueno, son muchas habitaciones, son habitaciones de diferentes niveles y lo importante es que vayamos incrementando esa ocupación. Huatulco tenía números del orden del 47 por ciento, porque escondido valía 26, 27 por ciento y podemos estar cerrando al 32 por ciento, tal vez acercándonos a un 33 por ciento, así que es positivo y seguiremos trabajando en conectividad aérea. Respecto a los principales destinos turísticos, dijo que Huatulco cerrará con un 88 por ciento de ocupación y Porto Escondido con un 67 de ocupación en esta temporada decembrina. Detalló que estos números cambiarán considerablemente para este 2015 con la apertura de las nuevas carreteras que están por concluirse, lo que generará mayor flujo de turistas y por consiguiente de derrama económica para la entidad. Seguramente los números serán muy distintos porque la carretera hará la gran diferencia, hará la gran diferencia para que esa costa oaxaqueña tenga un repunte muy grande y por cierto también la ciudad de Oaxaca porque todo ese flujo que vaya hacia la costa o que en su momento en el 2016 vaya hacia el turismo de Tehuantepec, seguramente pararán en Oaxaca y tendremos un día más de estadía que ayudará a los promedios. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.